Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Anne, soy la paisajista a la hueltería y hoy día les voy a mostrar cómo hacer fertilizante orgánico usando sólo materiales que importen en sus casas. Vamos a usar un poco de agua, cáscaras de plátano, borra café, cáscaras de huevo, bicarbonato y un poco de leche. Acá podemos ver que hay una babosa, un caracol que se está comiendo los apios. Una de las cosas que yo puedo hacer es agarrar una casca en el huevo seca, molerlo y tirarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!